Miren, él es un ícono ya de la televisión, pero también del internet. Yo pues no lo veo en la tele, pero sí que lo hemos visto en internet. Tienen su canal de YouTube y ahí pues resuben mucho del material de lo que es American Got Talent y British Got Talent también y todo esto. Y pues siempre es como interesante ver a distintos talentos por ahí buscando armarla en la música. Y este señor se ha hecho un ícono, salen los Simpsons y salen un montón de películas y series pues haciéndose un poco parodia del mismo. Bueno, un personaje muy famoso, pero pues ahora resulta que iba en su bicicleta eléctrica a Siria, porque fíjense, digo, hablando de las bicicletas eléctricas están con ganas, pero con ganísimas. También bien, bien padres. Hay algunas que hasta llegan a los 100 kilómetros por hora, o sea, y tú tienes, o sea, tú pedaleas y generas electricidad y el motor da potencia. Entonces tú, o sea, sí requieres tu fuerza, ¿no? Sí tienen una pila también, pero es como la combinación entre la fuerza de la bici y el motor y tú, bueno, entonces avanzas rapidísimo. Están bien padres. Hay diferentes, hay unas que sí las puedes dejar automáticas como una moto eléctrica, ¿no? Y otras que no, pero bueno, ya me desdíe, pero la verdad es que pues es muy interesante que algún día nos movamos en ese tipo de bicicletas. Pero bueno, el chiste es que se cae, ¿no? Se le hace mal la publicidad a las bicis. Se cae y se rompe la espalda, ¿no? Se rompe la espalda después de estar probando esta bici eléctrica, como tú dices, en el patio de su casa, ni siquiera andaba afuera. Ay, no manches, ese es bueno. Y este, ya tiene 60 años, por cierto, y joven, joven, jovenazo, jovenzuelo, digo, o sea, se mantiene bien. Se mantiene muy bien, de hecho, muy bien. Él, como dice Pepe, sale en American, American Got Talent, British Got Talent, American Idol, X Factor. Bueno, sale en todos esos tipos de programas, ha generado muchísimo de estos, pero pues bueno, va a ser, fue hospitalizado ayer, esto fue ayer en la noche, y operado porque se rompe en varios puntos la espalda. Pero bueno, afortunadamente se cree que va a ser algo rápido, pasó bien la operación, y en teoría debe de estar en el primer episodio, en vivo, que se va a transmitir este martes. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, o sea, está interesante porque ya se estaba especulando que iba a quedar en silla de ruedas, y cuanta cosa, o sea, vamos, hubo, hubo varias historias ahí, pero hasta ahorita ya la última actualización es que, pues al parecer sí se, se salva las, o sea, va a poder caminar, ¿no? O sea, es como que, bueno, pues así las cosas, amigos, en ese sentido, vamos a los comentarios.